Yo me hice rey al nacer, todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen cel, en la disco todas las babies tienen set Que traigan botella, hablar label, buscan aunque con una puta voy a amanecer A mi guía tu pa' les dieron en carro, por eso es que yo soy mi propio chofer Hey, tienen que manejarse mejor, no me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejo y si se fueron al antes que los dejé Hasta las que no hablan español se pasan enviando OMG Lo único perfecto es el tiempo de Dios, yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana, donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno, pero en realidad ellos no saben na Los incos se están vistiendo como títeres, se creen que saben, no saben na En este verso iba a decir mi nombre, pero ustedes lo saben ya Mírenme ahora, ey, mírenme ahora, ja, ja Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Mírenme ahora, ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Perdonen si me tardé en llegar, me acuerdo cuando trabajaba legal La entrada era lenta, por eso todo el tiempo la mente me decía vete a bregar Que menos tú te esperes federal, si me paran siempre voy a acelerar Si está buena, pues traíla a ver si es verdad Y si la amiga quiere también se le da Saben que tienen que hablar de mí, o si no, no son relevantes Ya mismo les pasó por el lado otra vez, por eso es que ustedes van adelante Los trabajos nunca los vendí, pero conozco a todos los maleantes Cuido cuando me veas, puede que te dejen ciegos los diamantes Mírenme ahora, ey, mírenme ahora, ey Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Mírenme ahora, ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora, ey Ay Estaba buscando dinero de mi Estaba buscando dinero, Keith Utiliza, gestionando mas Estoy diciendosnila, rendirmme ahora Estaba buscando dinero, por lo mejora Estaba buscando dinero, me van Terapé langue wing�� de mi Estaba buscando dinero, tubulza, cristo Series roja enaide Estaba buscando dinero, burnse, Semana Attentionheaders Me oant financiera, ór et postiones como Juan money, incluso con la enfermedadillas 650 X2-7s que más Las ganas,bono cosas y pégan solas Gracias por ver el video.